1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2 No, 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 no Wake the fuck up, girl Si el DMX se pone crítico Me levanto vomitando jugos gástricos Después de haber dormido en el piso Le doy fuego a la pipa, 7.25 Empiezo a planear el nuevo ataque Agarrar la pluma y papel y hacer que defequen A las 10 de la mañana apenas me nace Hacer lo que nadie hace, morir por lo que aman A mí la música robó mi alma, no sé si esté bien Yo soy un rebel al 100, Alan me dice confía en él El bad sabe lo que hace en el papel Esto es poco común a estas alturas Ya no escribo como antes por respeto a la cultura Y la neta ya no sé ni qué es lo que importa Ni lo que no importa Solo sé que las palabras que salen de mi boca te cortan Es la verdad y calan, Alan a la verga la alza de cabezas Otros levantan el culo, nosotros somos reales, tú no Alan y el bad en Ángel y del joe Alan y el bad en el beat te joden Ese en mi espejo dice que ese que está ahí no merece Pero luego salgo a la calle y veo que se puede Humo mezcal y mi amiga soledad Los demonios en mi cabeza no me van a dejar Siguen aumentando con la edad No sé qué sentimiento tengo, ni a quién le debo Ni por qué paso por lo que paso en este infierno No sé por qué mucha gente me quiere ver mal Yo me caigo, me equivoco, me limpo y me vuelvo a levantar No tengo nada, estoy igual que como comencé A mí nadie me regala nada, estoy sobre mis pies Voy a renacer dos días después El 18, 48 horas antes de que salga el demonio Mis alas se enredaron con mis cuernos Por eso no puedo salir volando de lo que no quiero Uno muriendo en este infierno Y el otro viviendo por alcanzar el cielo Alan y el bad en el beat te joden Alan y el bad en el beat te joden 25, representa 25 años Tirado en el piso fumando Altyazón Atac Youth